. Chocomanano, miradmonos. Vivir con Alejandro no es... no es fácil. No es fácil en principio por el síndrome de Tourette que él tiene. Y más que los tics van cambiando. Entonces antes, por ejemplo, podíamos caminar juntos agarrados de la mano. Ahora, como él se golpea, hemos decidido que entonces él ahora o camina adelante o camina atrás de mí. Pero entonces eso es doloroso para nosotros porque nosotros queremos estar juntos. El síndrome es como un muro que hay entre él y yo. O sea, Walter está entre Alejandro y yo siempre, siempre. Ya sea para cosas buenas o para cosas malas. Entonces es difícil, es difícil porque a veces el hecho de saber que él no puede tener control sobre el síndrome. Es difícil tanto para mí como para él, porque ¿qué yo le puedo reclamar? O sea, ¿qué le puedo decir? No haga esto, no haga... no. Y es doloroso para él porque él tampoco lo puede manejar. Si Alejandro no fuera el ser humano que es, o sea, quitando a Walter, si él no fuera ese ser humano, yo no podría tener esa capacidad de tolerancia, sino que ese ser humano es el que me hace a mí ser fuerte. El amor para mí es parte de mi vida porque si él no podría hacer un montón de cosas. Si yo, por ejemplo, no tuviera el amor con mi esposo, no podremos ser la pareja que somos. Tener esa química, trabajar juntos, componer juntos. Si no tuviera amor a mi música, no podría hacer la música que hago. El amor para mí es... me rodea. ¡Eviste mal un culo! ¡Viniste a fuerza al controlor! ¡No contes cuando quieres! ¡Las 3 de Section a paso! ¡Lo manifestando tu recinto! ¡Es de los 5% otra vez! ¡Eras cojientes chaudientes! ¡Soy la ganancia Pinocho! ¡El pueblo ya no se quiere! ¡Es Vitamina Sp��� chief! ¡Gracias! ¡Gracias!